Y vamos a darle mi estrecho, yo Bien, 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 bien Yo te improviso, yo te pongo y ya le cuesta Me enamoro de las bellas, pero nunca de las bellas Yo pongo en esta mierda, yo me represento A saber que buena mierda, como siempre, se acrecenta Es despruntitud, a que a quien te da cuenta Para golpes, una punta, que con cualquiera se acuenta Yo pongo en la, ya sabes, te pongo en la cuenta En esta mierda, tú, en el fe, ya fumo tus letras Pero lo que pasa, que tienes elegías y despeñas Pero nunca representas la poesía Dinuncia, melodía, te pongo sinfonía Te hablo, estructura, también la filosofía Porque como siempre, mi rap ya viene tan completo Le gano hasta mis cenas, y me van a dar respeto Ahorita se pondrá que siempre dinamita Ya vomitas cuando yo te voy a mostrar estos textos ¿Entiendes? Bien, claro, que siempre me comparo Sacando mierda buena, con esto siempre me extraño Porque ya sabes que en esto yo no me escondo Tírame tu mierda, la siguiente te respondo Bien, 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 que escucha el ruido Ok, ok, mira, el amigo dice que yo soy una besta Amigo, perdóname, pero tú eres pa' mí Así es como yo pienso, mírame, tropezo Pero ahora tengo sus rimas, pero no es el texto Tú me dices que el contexto es perfecto Pero se lo diré, amiga, no pide el respeto Eso es lo que yo digo, mira, te lo digo Yo soy buena en ti, y no te lo repito Ahora vengo con el... Ahora vengo con la lírica metal que se va a quedar Un solaje instrumental como el rap Mira que yo tengo el rap y te voy a acabar Mira, yo soy el difícil que se va a determinar Cómo vas a quedar en el mar Mira, yo soy ese día que me llego para acabar Que mira, sé que tú vienes y no eres una Bien, bien, mejor a diez, pero yo te lo digo Yo soy la vela, ven, vengo con el estilo Ahora vengo, no tengo el contract Pero te lo voy a decir otra vez, amigo, ya perdí Vamos, bella Bien, bien Ok, yo tengo lírica mental Es un solaje mental porque yo aquí yo soy la chica que vive especial Este amigo me viene a decir que yo soy la chica que le va a partir la madre con un fumetazo Aquí es así, mira, tengo la poesía Puesto que aquí seis años de razón Pero para mí esto no tiene límite mensal Esto es lo que hago porque tú eres un pendejo Sabes que yo aquí ya te dejo Miro mi reflejo y digo ¿Por qué me tocó con un dorado? Ahora sé que esto no me va a quedar Pero no te lo arrimas, amigo Yo sé que me cae Ya me levantaste tan... Yo, yo, ok, 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 sí, sí, bien, 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 bien Yo, en esta mierda como siempre se acrecenta Quiero que guarde el respeto para que a veras empiezas Porque en esta chica como siempre aquí no da Sacando la estructura porque viene en calidad Porque puedo improvisar mi gestión O sea que hay, me despido, ya te permites Mejor les pongo freestyle Yo puedo improvisar con este estilo muy bien Para ponerme en la serie Es que yo puedo jugarme Ahorita claramente voy a entretenerte Espera bien esta mierda que hay que estuparte Porque improviso como siempre con mi estilo Te puso una putiza solo mostrando mi estilo Por eso tengo que ahorita Sacando ya en esta mierda como siempre Yo le paso Es que no improviso porque viene con el fe Nos perdemos los únicos que se enamoran de ti Para no ser verdad Ahorita ya termines por piensas Para Abela Para acá Para acá Un aplauso